¿Qué fue de Vitola? Fanny o Fanny o Fanny Kaufuman o Kaufuman o Vitola es la misma persona. Nació el 11 de abril de 1924. Fue una actriz comediante mexicana de origen canadiense que a los 10 meses fue llevada a Cuba por sus padres en un vapor de tercera clase, como relata ella misma en una entrevista. En La Habana, Cuba, su padre ejercía el oficio de tintorero, mientras ella tomaba clases de canto y declamación, ya que su inicial vocación era la ópera. Se casó con un diplomático regiomontano, Humberto Elizondo, cuando estuvo ya en México. Fue solicitada para actuar en numerosas películas, la recordamos por películas sobre todo con Tintán. Fue pionera de la televisión mexicana, con destacada participación en programas como Estrellas Palmolive, revista musical Nescafé, programas emitidos en los años 60, además de participación en los programas del show de Loco Valdés y Mala Noche No con Verónica Castro, además de diversas películas. Fue pionera como socia de la Asociación Nacional de Actores. Y además tuvo a su hijo actor, Humberto Elizondo, que también fue secretario general de la ANDA. Desafortunadamente, esta actriz murió en un hospital de la Ciudad de México el 21 de febrero del año 2009, a los 84 años de edad, por causas naturales. Su última participación en cine fue Metiche y Encajoso, y también Lola la Trailera, la segunda parte. Ahí está, ¿qué fue de la actriz Vitola? ¿Tú la recuerdas? Te Edge Vitola. Te Edge Vitola. Te Edge Vitola. Te Edge Vitola. Te entrado en club de la Ciudad de México. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10 y 11, 11 y 12,...? Gracias.